Hola amigos, yo soy Joss y yo soy Vera. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, sean bienvenidos a nuestro canal. Y como bien dice en el título, es nuestro primer video. Así que amigos, antes de contarles de qué tratará nuestro canal, nos presentaremos. Mi nombre es Josselyn Estefan. Y mi nombre es Xochis Berenice. Y a partir de ahora nos queremos dedicar a hacer contenido. Y esperamos con el apoyo de muchos de ustedes que de corazón lo quieran hacer. Les cuento amigos que nuestro canal no va a estar enfocado en un contenido en específico. Sino que nosotros también nos enfocaremos a hacer blog, tag, tutoriales. Y si ustedes no dan recomendaciones de un video que quieren ver, pues lo hacemos. Podemos formar una nueva familia. Solo suscríbete y nosotros estaríamos muy felices de que lo hicieran. Solo pícale el botoncito de acá abajo y activa las campanitas de notificaciones. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Comenten y compartan y que Dios los bendiga. ¡Chaito!